¿Ya se van? ¿Ya se va Lalita? ¿Niña? No, pues guau. Hola. Les estoy diciendo hola, eh. Ya se va Lalita, ni me pelan. No, deja la cosa. ¿Qué? 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 Ay, nosotros ya fuimos a dejarlo todo allá también. No, se mueve. ¿Le duele la cabeza? ¿A qué no? Ah. ¿Le duele la cabeza? Sí, buena idea. Le duele la cabeza, están todos están comiendo. Yo aquí traigo unos extras. ¿Qué? 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 Ah, yo pensé que le duele la cabeza a sus volantes. No, no, no. No, no, no. ¿Voy a dejar esa una? ¿Voy a dejar esa una? Que lo están haciendo. No, no, no. ¿Voy a dejar esa una? Que lo están haciendo. Todas llevamos a rayar, ¿verdad? Ya le dio menor, ¿verdad? No. Ya le dio menor, ¿verdad? Ya le dio menor, ¿verdad? No, ya me quitaste los calotines. No, me la acabo yo. ¿Y malamente otra me chacho? no yo sí yo venía bien prevenida las dos de la mañana y en la tarde me dijeron ya me viene prevenida mira la iglesia no cambia la iglesia no cambia